En caso de tener que salir de la sala, no se realiza el ingreso. Disiste de la función. Romina, sacate el tapabocas y conversamos más tranquila. Yo tengo que decir que Romina la conocí en la escuela de danza. Exactamente igual, tiene la misma cara, pero con unos cachetes así, y así chiquitita. Se le ponían colorados los cachetes y creo que siempre que te veo te hablo de lo mismo. Además, porque tengo como esa foto tuya. Así, ¿cuánto tiempo que estás en la compañía? Regresé en el 2006, en el 2007 empecé la pasantía, porque en aquel momento estaba la pasantía por un año para hacer en el sodre. Así que en el 2007 empecé a hacer las clases ahí, a meterme en lo que era el mundo profesional. Y bueno, ya las dos o tres semanas necesitaban gente. Entonces ahí fue cuando hice mi primer ballet con el sodre. Y bueno, después me fueron contratando como extra. Y bueno, después con el tiempo también logré conseguir un contrato más a largo plazo, estable. Y ahora tuviste un impas que te fuiste un ratito y volviste. Contá un poco de eso. Bueno, yo estudié medicina hace bastante tiempo. Tuve muchas idas y vueltas con esa carrera. Que también es mi otra pasión en la vida, además de la danza. Pero que claramente las dos conllevan mucha energía, mucho tiempo, mucha dedicación. Y bueno, el año pasado me surgió una oferta laboral en otro lugar, afuera del sodre. Que no tenía nada que ver con el ballet. Y bueno, justo yo dije, capaz que es el momento, voy a cumplir 30, ya estoy grande, no sé qué. Voy a apostar a cambiar y dedicarme sola a la medicina. Porque ya estaba haciendo demasiado. Y que iba a tener que entrar al hospital próximamente. Y dije, bueno, me arriesgo, dejo de bailar, empiezo a trabajar en este otro lugar. Que era un trabajo administrativo, que nada que ver. Y apuesto por eso. No duré nada. No aguanté. O sea, estuve muy triste. Necesitaba bailar. Es mi vida. Y agradezco haber tenido todo ese ida y vuelta. Porque me hizo abrir los ojos y darme cuenta de que todavía tengo tiempo para aprovechar esta carrera de bailarina. Y que quiero seguir creciendo en esto. Y seguir dándolo todo acá. Así que, bueno, gracias a vos y BNS, todo esto de vuelta. ¿Cómo fue volver al escenario? Después de todos esos meses y de todo ese ida y vuelta. De todas las cosas que pasaron por tu cabeza. Esa incertidumbre, tristeza. ¿No? Volver al escenario. Esa primera función que hiciste. ¿Qué pasó? Ay, estaba muy nerviosa. Me sentía como si fuera a bailar por primera vez en la escuela de danza. ¿Viste la primera que hice de adita cuando tenía ocho? Bueno. Me sentía así. Y, está, estoy muy agradecida. Y veo las cosas de otra forma. Disfruto muchísimo todo. Todo el trabajo del día a día. Ya no me quejo más de que... Ay, me duele la cadera. Y no puedo hacer mi pliego. No sé qué. Es como que, está, ahora trato de... Como que me sirvió para tener otra cabeza y ver todo con otros ojos, literalmente. Pero, ¿cómo te sentís ahora al saber que tenemos que volver una semanita, un tiempito, a la virtualidad? ¿De qué te agarrás para estar optimista de repente? Mira, me encanta leer y me encanta leer libros de crecimiento personal, como se llaman. Entonces, me apoyo mucho en eso y en estar positiva. También en esto, en que sé que el día de mañana, cuando volvamos, voy a sentir esta felicidad que sentí ahora cuando volví. Y pienso en el día de mañana y en que sé que vamos a volver y que quiero estar lo mejor posible. Pero mi novio también me ayuda a decirme, no, para un poquito. O sea, si no tenés ganas hoy, no lo hagas. Dejá de cobrarte, como dice en el portugués. Romy, yo quiero mostrarle a la gente también que los bailarines son personas comunes y corrientes. Vos vivís con tu novio, que es bailarín, también. ¿Cómo es ese día a día? Porque son muchas horas compartiendo dentro del teatro. Después llegas a tu casa. ¿Es fácil desenchufar? ¿Está bueno que sea una persona del ambiente que te entienda? Sí, está bueno. Porque nos reentendemos y nos apoyamos un montón. O sea, más allá de que sí, es mi novio y nos vamos a apoyar igual. Entendemos cómo es la danza y el mundo del ballet. Y eso es como un plus también. Yo lo veo así. El tema de muchas horas. En realidad nosotros generalmente no estamos tantas horas juntos en el trabajo. Porque por lo general nos tocan cosas diferentes. Entonces no es que estamos compartiendo el 100% de la jornada. O sea, nos vemos y todo. Igual también me encanta porque, por ejemplo, cuando dejé, extrañaba un montón. Y justo en ese momento no vivíamos juntos. Y bueno, tal y después en la convivencia, sí, obvio, somos personas normales y tenemos nuestras peleas, nuestras discusiones, no sé qué. Y tal, pero después estamos ahí siempre para apoyarnos. ¿Quién cocina? Sandro. ¿Quién lava los platos? Y bueno, los dos. ¿Quién limpia la casa? Y bueno, yo soy la más toc. Este, pero, pero él también, él también limpia. Este, los dos hacemos las dos cosas. Yo, que de cocinar, no mucho en realidad. Este. ¿Cocina bien? Sí, cociname bien. ¿Vos comes de todo? Sí. ¿Cuidas? ¿Cómo es? Los dos son bastante, se cuidan bastante los dos, ¿no? Más o menos, más o menos en realidad. Creo que yo me cuido más que él. Yo, él en realidad ponele, no come frutos y verduras, poco y nada. Entonces, por ejemplo, si yo cocino, generalmente cocino para mí, porque hago cosas con verduras que me encantan y todo. Y claro, y... Y él el churrasco. Claro, y él hace el arroz y la fechua y el churrasco. ¿Te pones nerviosa cuando lo ves bailar? Sí, bueno, sí, antes también. O sea, antes de verlo bailar, sí, ya sé todo lo que está sintiendo y no sé. Por ejemplo, ahora cuando hicimos el tranvía, el año pasado él se quedó sin estrenar el rol de tranvía. Y bueno, y ahora yo sabía como que traía toda esa carga, no sé, o por lo menos eso es lo que yo pensaba, sentía. Después le preguntas. Después le preguntas. Pero está, sí, yo lo sentía como si fuera mío también, o sea, el sentimiento así como de nervio de... ¿Han bailado juntos? ¿Juntos, juntos? No. Mira, nos tocó bailar juntos, pero cuando él empezó, entró a la compañía, es que no, ni siquiera nos hablábamos ahí, creo. Este, que fue en la vida de Alegre, que ahí bailábamos juntos un poquito, este, y después ensayábamos algo, este, del Quijote del Plata, tipo, atrás nomás, para ayudarnos entre nosotros. Pero no, de bailar, bailar solo eso, en la vida de Alegre, un poquito, que fue cuando se lastimó, así que después no bailamos más. Lo voy a tener en cuenta, yo estoy anotando. Yo pedí que trajeran como un objeto, que ya lo vamos a ver. Quiero que me cuentes mucho qué elegiste y por qué. Bueno, mirá, en realidad, cuando me dijeron lo del objeto, dije, me imaginé como algo así como un amuleto o cosas así, que en realidad yo no soy muy cabalera ni de tener amuletos, pero en realidad pensando, 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 dije, claro, yo tengo este, tengo un cepillo de pelo, que lo tengo en el sodre, que me lo compró mi madre cuando empecé la escuela de danza. Y me acompaña hasta el día de hoy. Y es como que vos lo tenés ahí, o sea, yo lo tengo ahí, lo uso todos los días y va conmigo a todos lados. Y ha ido cuando trabajé en Argentina, cuando fui en todas las giras que he hecho, siempre va conmigo. Y en realidad, a veces me paro para pensar y digo, pa, qué viaje, esto está conmigo hace más de 20 años. Y es como, me lo compró mi mamá, me recuerda cuando ella me hacía el moño así, toda llena de gel, cuando, desde que era re chiquita, que todos los días me ponía gel. Gracias, mamá. Me recuerda que todo lo que llegué a hacer hoy y lo que he pasado, también es gracias a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelas, que siempre me llevaron. Todos los días, todos los domingos de mañana, cualquier día, cualquier hora, estaban ahí siempre. ¿Cómo te ves? Capaz que es rara la pregunta porque estás disfrutando este momento de vuelta, ¿no? Como con mucha intensidad, pero ¿cómo te ves el día que dejes de bailar? ¿La medicina sigue siendo un objetivo o un...? Sí, claro que sí. ¿Qué le dirías a esa persona que dice, es imposible hacer las dos cosas, no? Porque eso está buenísimo contarlo también, porque, nada, para un bailarín, para mí, por ejemplo, es admirable que una persona haga una carrera a la par de hacer la carrera profesional como bailarina. Muchas veces me han hecho esa pregunta o me han tirado para abajo como, ay, no, pero no podés hacer las dos cosas. Está como esa idea de que el bailarín tiene que dejar de estudiar, el bailarín no puede dedicarse a otra cosa, ¿vale? Es cierto que es muy difícil, pero... Sí, obvio. O sea, yo creo que va en la persona y que, por ejemplo, a mí me resulta como terapéutico también estudiar. Capaz que alguien lo escuche y dice, ¡pah, ahí está loca! Roby, ¿qué le dirías al público que se quedó sin ver tranvía porque se suspendió todo? Que nos esperen, que ya vamos a volver. Simplemente eso. O sea, vamos a volver. Pero, bueno, tenemos que hacer esto para poder estar mejor todos, ¿no? Para cuidarnos entre todos. Nada, eso. No hay muchas cosas más.